Me parece, porque no ha sido la primera vez, me parece que se necesita una limpia, y hay que decirlo así, no podemos ni tenemos por qué ocultarlo, se necesita una limpia urgente en muchas de las corporaciones, porque no puede estar pasando que se sigan filtrando estas cosas. Ahorita es este caso, el día de mañana puede ser cualquier caso de cualquier familia del estado de Aguascalientes, y no se vale que se estén filtrando cosas. Las filtraciones no pueden ser posibles, y menos en un caso tan delicado como este. Ya el día de ayer hablamos del tema, pedimos una investigación profunda al interior de la policía estatal, al interior de la fiscalía, o de donde haya salido, no puede ser posible que se estén filtrando, lo vuelvo a decir, por respeto a la investigación y por respeto al momento que estamos viviendo. Tenemos que hacer un análisis real de lo que está pasando en el tema de las filtraciones. Son videos, fotografías que nunca debieron de haber sido filtradas. Lamentamos porque sabemos y reconocemos que debe de ser de fiscalía o de policía estatal, o de la persona que estén involucradas en la investigación. Esto no abona absolutamente a nada, ni a las familias, no abona a la comunicación, no abona a la investigación. Y pues la verdad lamentamos mucho el tema de las filtraciones. Independientemente de que estas filtraciones ayuden a conocer un poquito lo que ya se dijo, no están bien, no las acreditamos. Y en definitiva sí es un llamado a que se actúe de manera responsable. Es un caso que le ha dolido a México, que le ha dolido al mundo entero, que le ha dolido a la comunidad. Y que debemos de ser muy respetuosos. Sí, claro, la postura de la fiscalía sigue firme. Y como lo dije en días anteriores, quiero ver qué institución gubernamental se anime a querer inventar, a querer falsear, a querer presentar pruebas falsas, ahorita que los ojos del mundo están puestos en aguas calientes. Hay que confiar en las instituciones. Yo felicito al fiscal que ha hecho un gran trabajo y que las pruebas que se han presentado han sido contundentes. Y hacemos la invitación, desde el gobierno del Estado, a cualquier instituto, organismo que esté facultado, a querer hacer la investigación a nivel nacional e internacional, que vengan, ahí están las pruebas. Han quedado en el discurso, no han llegado ninguna solicitud, pero como lo dije o como lo he estado diciendo en medios nacionales, por favor, vengan e investiguen. Ahí están las pruebas. Y estoy seguro que van a llegar a la misma definición que llegó la fiscalía. ¿Dónde están las pruebas? Que las presenten. Aquellos que puedan tener alguna otra versión, que nos ayuden a presentar las pruebas para que sostengan esa versión. Yo no he escuchado a nadie que tenga alguna otra versión. Bueno, opiniones sí, pero ¿dónde están las pruebas?